La artillería, la artillería, no, con tantas artillerías no se puede jugar. Que son 5 artillerías, que por eso... Un par de ellas, sí, pero... Por eso no me gusta tanto este servidor. Dicen, quieren poner las artillerías a tier 10, y de qué servirá, significará que seguirás teniendo artillerías en tier 10. Sí, lo que pasa es que las artillerías de tier 8 ya no te las encontrarás en tier 8. Ya, pero te las encontrarás en tier 10, yo prefiero, porque al menos estarán en tier 8. Lo que tienen que hacer es que no puede haber más de 2 artillerías en cada equipo. Yo pondría 3 como máximo. No, no, 2, 2, que coño, 3 ya es una barbaridad, tío. Poner 2 de cada equipo y punto. Venga, sesión de KV5, Jin. Dale, dale. Sesión divertida, te refieres. Porque yo con el... Así como con el 8-8 mi intención es hacer mucho daño... ¿Has visto las medallas de kamikaze que tengo yo con este? Mi intención es divertir. Que tengo, no sé cuántas tengo, pero mínimo 5 tengo. Así te has salcado el otro día. El otro día, no sé con quién fue, me parece que fue... Con el ISI 4. El otro día estaba con un Foch. Con el Foch. Que hice una mala jugada y me quedé bloqueado. Y se tiró un tanque encima mío. Y le estuve haciendo daño yo. ¿Y él a ti no? Claro. Al final me reventé. Al final me reventé. Pero yo le estaba haciendo daño a él. Le hice, de hecho, 680 o algo así de daño. ¿Y él a ti no? No, no me estaba haciendo daño. Me fastidia. Y luego exploté. Sí, eso ya. Pues... Con el ISI 4, Jin. Madre mía, qué risa. Me empezó a disparar el tío todo nervioso. Que no me rompían las cadenas. Ni él ni el Tiger II que estaba deficiéndolo. Lo entallé todo como una maldad. Madre mía, tío. Es que qué asco, tío. El KV-5, tío... A mí me gusta, la verdad. Yo no sé cómo la gente dice... Es que ya no me gusta porque la han recortado. Eso lo dice Ari. Lo que pasa es que hay que decirle a Ari que... Intente estamparse contra la gente de lateral, no de frente. Que es cuando los crujes de lateral. Si te vas a coger... Si te vas a estampar con alguien de frente... Es coger... Joak... Dime. Perdona que te corte, Francis. Si es que... De frente también haces daño, que yo lo he hecho. Y él también. Pero no se daba cuenta... Que el ISI 3 aquel con el que se iba a estampar... Se dio cuenta. Adiós, qué bueno es. Y se tiró para atrás. A ver, bajo abajo. Si, yo también. Vamos los tres para abajo. Vamos a poner 59-16. Pues lo que hizo es que se tiró para atrás. Ten cuidado que vamos unos cuantos pavos. El daño lo amortiguó. Madre mía. A este pobre... Madre, ¿dónde va? ¿Dónde vas, chepicharle? Uy, 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 uy. Qué pena. Lo iba a pillar, tío. Lo iba a pillar. Venga, vamos para aquí arriba. Espérate, que este bicho en agua... No veas tú, ¿sabes? Se frena mucho. No, 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 no. No gires, no gires en agua. Tira recto y gira cuando estés en el cemento. O en la piedra. No se te ocurra girar en el agua porque vamos, dejas clavado en el... El tanque se queda clavado, sí. Bueno, como los de verdad. Sí. ¿Sí? ¿Se quedan clavados? Hombre. Sí, sí. Da igual, da igual qué tanque sea. Que tú lo metes en barro súper de este pringoso. Son orugas, sí. Y como empieces a pivotar, a hacer puñitas. Tienen que tener tracción, tío. En el agua no hay tracción. Claro. Por eso se inventaron las hélices. No, no, y en el fango, ¿eh? En el fango, como tenga la cadena por la mitad, que tenga fango... Yo voy por el lado izquierdo. Uy, 30... Uy, T-34. Uy, T-34. A ver lo que haces, chaval, que tienes a tres. Uy, T-34. Y me está disparando lateralmente y me rebota, tío. Porque es incapaz. Uy, T-34. Eres un K-1S detrás, ¿eh? Por eso. Sí. Bueno, voy para allá. Dale, Jin. Venga. Vamos a por el K-1S. A bandera, a bandera, a bandera, chavales. A bandera. Que vengas, ¿no? Venga, al K-1S lo vemos, ¿eh? Sí, pero este no sale. Ah, sí, mira. Vamos. Lo difícil es dar en funcionamiento, tío, con el K-V-5. Dale, te tienes que sacar lo de viaje suave. ¿Ve? Mira, le acabo de dar y no le he hecho nada. A mí le ha rebotado el mío. Venga, va, capturamos, capturamos, ¿eh? O sea, que lo centro... Verás. Como ganemos así me parto. A ver, chavales, hay que juntar los culos, ¿eh? Sí, sí, en plan... Uno a cada lado. Y nos quedamos aquí. Tal cual. Mira, mira, ya viene... Y ese dos. It's a trap. It's a trap. It's a trap. Mirad cómo se va. Ven para acá, ven. Vamos a hacerle triple penetration. Penetration. Cuidado que os hace daño y nos setea la base, ¿eh, chavales? Pero yo soy el último que he llegado, o sea, que no me hacían nada. It's a trap. It's a trap. Está apuntándome al... Eh, ¿la has rebotado? La mía, ¿no? Calvino ese detrás. Ya, ya, ya voy a por ese. Cabrón. A ver, ponedos detrás de mí. Que tiene que dispararme a mí ahora. It's a death. It's a death. Vale, que yo soy el que menos llevo. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está allí, ya está. Ya está, sigamos ahora. Ya está, sigamos ahora. Es lo que tiene el KOE 5. Que atraviesa lo que sea. ¿Quiénes han quedado los primeros del equipo? Qué raro, ¿por qué no me sorprende, eh? Sí, 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 sí.